Todo con una carta que adelantaba lo que va a suceder en este momento. Ahí está, señoras y señores, llega la negra Tomasa con su bandera cubana, con esos estandartes y el sonido que va a ir entrando poquito a poco en la plaza y al que se va a sumar orillas del sol. Eso parece ser que es lo que teníamos previsto. Bueno, pues parece que se prepara el amigo, bueno iba a decir el amigo Sosó, ciertamente es el amigo Sosó, este hombre que se llama Víctor Díaz Molina, que todos cariñosamente conocen como Sosó y que desde el año 1992 es nuestra particular negra Tomasa. La conga de Santa Cruz de La Palma, que hará la Genicia un año más de estos maravillosos indianos de nuestra isla de La Palma, de San Galabullo. La Palma, que se va a la gente que venimos desde lejos. Y gracias a todos los medios de comunicación internacionales. Mónica. Gracias. Mónica. 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 Gracias.